Gloria a Dios, alabados en el nombre de Cristo Jesús en esta preciosa tarde que Dios nos regala. Dios bendiga la vida de Lucía, Víctor y Fátima que quieren reconciliar el día de hoy. Dios les bendiga. Repita conmigo esta oración, Señor Jesús. Te damos gracias. Señor Jesús, vengo delante de ti. Te ruego me perdones, Padre, por mis pecados. Reconozco que he fallado. Reconozco, Dios del cielo, que me ha apartado. Reconozco, Dios del cielo, que tú moriste por mí en aquella cruz del Calvario. Reconozco, Dios del cielo, que he pecado delante de ti. Oh, Dios amado, perdóname. Hoy vengo humillado delante de ti, Dios del cielo, y ruego me perdones y que apuntes mi nombre en el libro de la vida. Si has repetido conmigo esta oración y lo has hecho con todo tu corazón, seguramente que hay ángeles del cielo. Escribiendo tu nombre en el libro de la vida. Dios te bendiga, Lucía. Dios te bendiga, Víctor y Fátima. Dios les bendiga y sigamos adelante. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús en esta preciosa tarde que Dios nos regala para venir a predicar su palabra, para venir a pregonar su palabra. Oh, querido amigo, la palabra de Dios dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y el que creyere, el que creyere, ese que creyere, será salvo. El que creyere será salvo, más el que no será condenado. Querido amigo, la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, querido amigo, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, querido amigo, fue lanzado al lago de fuego. Pero Dios no quiere, Dios no quiere la perdición. Dios no quiere la condenación del hombre. Dios no quiere, querido amigo, que el hombre se vaya al infierno. El Dios del cielo ha hecho un cielo maravilloso, un cielo para toda la eternidad, dice la palabra, voy pues, dice la palabra, allá en el libro de Juan, en el capítulo 14, dice que el Dios del cielo, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, le dice a sus discípulos, querido amigo, no se turbe vuestro corazón. No creer en Dios, creer en Dios, creer también en mí, en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay, dice la palabra de Dios, que el Dios del cielo, Jesucristo, el logo, el verbo, la palabra, los pensamientos de Dios, el Dios del cielo, Jesucristo, vino a este mundo. Pero también, dice la palabra de Dios, querido amigo, que el tercer día se levantó y le apareció, resucitó y se le apareció a más de 500 personas. Estuvo 40 días todavía después de haber resucitado, después de haberse levantado de en medio de los muertos. Aquella tumba no pudo pararla, aquella tumba no pudo parar al Dios del cielo, él se levantó con poder para salvar, él no vino a juzgarte. Y dice la palabra de Dios, que se levantó con poder y se fue al cielo a preparar morada para todos aquellos que le reciben, para todos aquellos que le abren su corazón al Dios del cielo, a Cristo Jesús, Señor nuestro, bendito sea su santo. Y precioso nombre, en esta tarde, oh Dios del cielo, te damos gracias, Padre, por permitirnos venir a pregonar, venir a predicar tu bendita y gloriosa palabra. Querido amigo, dice la palabra de Dios, allá en el libro de Lucas, en el capítulo 15, dice la palabra de Dios que había un padre que tenía dos hijos. Pero dice la palabra de Dios que el menor de ellos, el más pequeño, le pidió la herencia a su padre, querido amigo, para poderse ir del hogar, para irse al mundo, oh querido amigo, oh querido amigo, así dice la palabra de Dios que aquel joven, aquel hombre se fue de su casa y el padre le entregó su herencia y que hizo aquel hombre, querido amigo, porque no quería, no quería estar en la bendición, él quería los deleites, así es el hombre, querido amigo, el hombre quiere vivir en los deleites del mundo, el hombre quiere vivir en el pecado, el hombre quiere vivir en la inmoralidad, el hombre quiere vivir apartado de Dios, querido amigo, dice que aquel hombre se fue al mundo y dejó su casa, dejó a su padre, dejó la riqueza que había en su casa. Y dice la palabra de Dios que aquel joven se fue a malgastar, aquel joven se malgastó y se terminó el dinero, la herencia que su padre le había regalado, aquella herencia que con tanto sacrificio el padre había hecho, se la dio al hijo menor, porque aquel quería ir a desgastarse, ir a gastarse, ir a malgastar la herencia de su padre. Y dice la palabra de Dios que cuando se terminó el dinero, oh querido amigo, cuando se terminó el dinero, llegó el hambre, llegó la tristeza, llegó la aflicción, oh querido amigo, eso es lo que hace el diablo, el diablo cuando el hombre, cuando el hombre decide darle rienda suelta a la maldad, al pecado, querido amigo, y empieza a servirle a aquel, querido amigo, que vino a matar, a destruir, él vino a robar, a matar y a destruir, querido amigo, pero yo conozco un Dios, yo conozco un Cristo, que él vino a derrotarlo, él vino a vencerlo, él salió victorioso de aquella cruz, y venció a los demonios, derrotó al diablo, querido amigo, lo pisoteó, oh querido amigo, pero dice la palabra de Dios, que aquel joven cuando lo había malgastado todo, cuando miró que todo lo había perdido, dice que se fue para donde un amigo, y ya no aguantaba el hambre, aquel hombre estaba en la ruina, aquel hombre se había tirado a la perdición, así es el hombre apartado de Dios, así es el hombre cuando le da la espalda a su padre, cuando le da la espalda al Dios del cielo, cuando le da la espalda al creador de los cielos y de la tierra, nunca va a llegar una cosa buena, querido amigo, oh querido amigo, es que apartado, apartado de Dios, el hombre no puede hacer nada, la palabra de Dios dice, y Jesucristo dijo, yo soy la vida, vosotros sois el pámpano, el que habita en mí, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer, el hombre separado de Dios, el hombre separado de Cristo, nada podéis hacer, y dice que aquel hombre, aquel joven, lo gastó todo, y se fue para donde un amigo, y le dio trabajo, y el trabajo que le dio, era de apacentar cerdos, oh querido amigo, así hace el hombre, el hombre pone su confianza en el amigo, el hombre pone su confianza en el hombre, oh Dios del cielo, pero aquellos hombres que ponen su confianza en el Dios del cielo, seguramente, querido amigo, que allí habrá bendición, allí habrá sabiduría, allí habrá salvación, allí habrá vida eterna, cuando el hombre pone su confianza en el Dios del cielo, cuando el hombre pone su confianza en aquel que hizo los cielos y la tierra, pero aquel hombre, ya me imagino aquel hombre, todo lo había malgastado, todo lo había perdido, ya no había esperanza para él, solo le quedaba una opción, es que querido amigo, querido amigo, el hombre solo le queda una opción, solo le queda un camino, querido amigo, Jesucristo dijo, yo soy el camino, Jesucristo dijo, yo soy el camino, Jesucristo dijo, yo soy el camino, Él es la verdad, Jesucristo es la vida, Jesucristo es la verdad, querido amigo, no hay otro lugar, no hay otra esperanza, no hay otra verdad, la verdad es Cristo, el camino es Cristo, la vida es Cristo, oh querido amigo, sin Él no hay salvación, sin Cristo el hombre no puede hacer nada, Él es la vida verdadera, Él dijo, yo soy el buen pastor, yo soy la vida verdadera, yo soy el camino, Él dijo, Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ese, ese será salvo, es que no hay otra puerta, querido amigo, la puerta es Cristo, la salvación es Cristo, la vida eterna es Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, Así es el hombre cuando se va al mundo, cuando el hombre deja los caminos de Dios, cuando el hombre le da la espalda a Dios, oh querido amigo, cuando el hombre derrocha los dones que Dios le ha dado y se va al mundo, el diablo paga muy mal al que bien le sirve, oh querido amigo, el diablo destruye, el mundo destruye, oh querido amigo, y dice aquel hombre, aquel hombre cuando lo gastó todo, llegó el llanto, llegó el hambre, llegó la tristeza, así es el hombre, el hombre, querido amigo, camina derrotado, sin Cristo, el hombre camina sin gozo, sin Cristo, el hombre no tiene paz, porque la palabra de Dios dice que no hay paz para el impío, jamás el hombre, oh querido amigo, apartado de Dios, jamás podrás tener paz, jamás tendrás gozo, jamás podrás tender, oh querido amigo, esa paz que sobrepasa, es que esa paz, solo Cristo la puede dar, ese gozo, solo Cristo lo puede dar, hay un vacío, oh querido amigo, hay un vacío en tu alma, hay un vacío en tu corazón, hay un vacío que nadie, nadie querido amigo, lo podrá llenar, solo uno, y yo conozco a esa verdad, esa verdad es Cristo, oh querido amigo, puedes caminar, puedes irte, ponde te vayas, el hombre, recorre, puedes irte por todos los continentes, el hombre puede caminar lejos, queriendo buscar ese vacío, jamás lo podrá llenar, dice la palabra de Dios, que aquel hombre lo derrochó todo, aquel hombre lo tiró todo a la basura, y luego, querido amigo, reconoció, reconoció, que en su casa, allá donde estaba su padre, allí había comida, allí había paz, allí había gozo, allí había dinero, allí había bendición, oh querido amigo, aquel hombre agarró valor, aquel hombre miró su condición, y miró su condición, aquella condición, querido amigo, oh padres del cielo, te damos gracias, bendito Dios, y aquel hombre, querido amigo, miró su condición, y me imagino, aquel hombre echó una mirada, y se miró una mirada alrededor, y miró la miseria, oh querido amigo, es que el hombre apartado de Dios, vive en miseria, oh querido amigo, es que el hombre, así pueda tener dinero, así pueda tener plata, así pueda tener todo el oro, que tenga, oh querido amigo, si ahí no está Dios, ahí hay miseria, ahí hay pobreza, oh querido amigo, ya puedas tener, todo el oro de esta tierra, así puedas tener, todo el dinero, de esta tierra, así puedas tener, el mejor carro, la mejor casa, pero si no está Cristo, ahí es un infierno, si no está Cristo, en ese hogar, si no está Cristo, en ese corazón, es como que no tengan nada, todo es vanidad, ahí solo hay miseria, oh querido amigo, es que cuando Cristo llega, donde está Cristo, ahí hay bendición, ahí hay salvación, ahí hay paz, ahí hay gozo, ahí hay felicidad, donde está Cristo, se encuentra todo, bendito, sea su nombre, y aquel hombre, lo malgastó todo, el diablo lo dejó, lo dejó en la ruina, y así es, el hombre sin Cristo, así es el hombre, puede llegar a tener mucho dinero, pero es triste, es triste la condición, la condición del hombre apartado, al apartado de Dios, querido amigo, pero mira lo que hizo este hombre, este hombre, miró su situación, aquella situación terrible, y ese hombre, querido amigo, dice la palabra de Dios, que se acordó, que tenía un padre, que lo tenía todo, oh querido amigo, no hay nada perdido, ya puedes estar, querido amigo, ya puedes estar en las últimas, pero yo conozco uno, que te puedes levantar del polvo, yo conozco uno, que los muertos, lo resucita, yo conozco uno, que da vida eterna, yo conozco uno, querido amigo, que no importa, la condición, no importa, la enfermedad, no importa, el pecado, no importa, Él dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera, Él es el Rey, Él es el Dios, todo poderoso, Él es Jesús, Él lo cambia todo, Él es el poderoso, Él dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera, Él es el que viene a mí, yo no lo echo fuera, es que hay poder, en el nombre de Jesús, Él cambia los corazones, Él quita los corazones de piedra, Él quita los corazones duros, y Él pone corazones de carne, Él te puede hacer una nueva criatura, Él puede transformar tu vida, y poderes volver a nacer de nuevo, sólo en Él, para volver a nacer de nuevo, para poder cambiar, para poder ser transformados, sólo hay un camino, y ese camino es Cristo, y dice la palabra de Dios, que aquel hombre, aquel hombre cuando, reconoció su estado, reconoció la miseria, en la que estaba, dice que se acordó, que en la casa de su padre, había comida, que en la casa de su padre, había bendición, y dice, que se levantó, dice, me levantaré, dice, agarró valor a aquel hombre, y dice, me levantaré, me levantaré, iré a mi padre, y le pediré perdón, oh querido amigo, tu padre, el Dios del cielo, Jesucristo, todavía, está con los brazos abiertos, Él te está esperando, Él te está esperando, el Dios del cielo, te espera, con los brazos abiertos, para darte vida, para transformarte, para libertarte, para cambiarlo todo, el Dios del cielo, Él te ama, porque de tal manera, amó Dios al mundo, oh que amor, el de Dios, para la humanidad, oh querido amigo, dice que aquel hombre, se levantó, bendito sea su nombre, dice que aquel hombre, hombre se levantó, agarró valor, iré, dice, a la casa de mi padre, querido amigo, y dice, que aquel hombre, se levantó, y se fue, y dice, que cuando el padre, lo miró de lejos, ese padre, tan maravilloso, es que el amor, de una madre, el amor, de un padre, es incomparable, oh querido amigo, dice que aquel hombre, cuando miró a su hijo, así hace Dios, cuando mira a alguien, cuando mira a alguien, que corre, a su brazo, cuando mira a alguien, que le abre su corazón, oh querido amigo, dice la palabra de Dios, que aquel padre, cuando miró a su hijo, dice que corrió, y le abrió los brazos, oh que bendición, ya me imagino, yo esa escena, de ese padre, con ese hijo, que se había perdido, ese hijo, que estaba tirado, ese hijo, que lo había perdido todo, pero aquel padre, no le importó, era su hijo, era su hijo, era su hijo, y así el Dios del cielo, hoy te abre los brazos, para que venga, para bendecirte, y dice la palabra de Dios, que aquel hombre, aquel padre, abrió su brazo, y abrazó a su hijo, y le dio un beso, bendito, sea su nombre, y mandó, a que hicieran una fiesta, porque aquel que había muerto, estaba vivo, porque aquel que había muerto, había resucitado, porque aquel que estaba, tirado, en la basura, se había levantado, porque aquel, que tenía hambre, hoy volvía a su casa, hoy volvía, donde su padre, y aquel padre, lo recibió, con un beso, con un abrazo, así es Dios, cuando mira a un hombre, que se arrepiente, se arrepiente, de su pecado, así es Dios, cuando el hombre, se arrepiente, de su pecado, él está presto, así es el Dios, del cielo, y hoy el Dios, del cielo, hoy extiende, sus brazos, querido amigo, los tiempos, que estamos viviendo, querido amigo, la maldad, la maldad, en esta sociedad, querido amigo, ha llegado, a extremos, terribles, oh querido amigo, pero lo que, vemos en la palabra, de Dios, oh querido amigo, es que cielo, y tierra pasará, pero mi palabra, mi palabra, no pasará, aquí en esta palabra, vemos el futuro, que le espera, al impío, vemos el futuro, que le espera, al pecador, aquí en este libro, la palabra, Jesucristo, nos habla, de la parábola, nos habla, por medio, de su profeta, nos habla, por medio, de los discípulos, nos habla, por medio, de los ángeles, nos habla, por medio, de su bendita palabra, y ha dejado, estos preceptos, ha dejado, estos preceptos, porque esta es la guía, oh querido amigo, este libro, habla, de destrucción, este libro, habla, querido amigo, de los juicios, que vienen, para esta tierra, esta palabra, nos habla, del corazón, querido amigo, de aquel, que se aleja, de Dios, dice la palabra, de Dios, querido amigo, hay en el libro, de Génesis, que el corazón, del hombre, va de continuamente, al mal, es que el hombre, apartado de Dios, el hombre apartado, de Dios, tiene un corazón, que vale continuamente, al mal, pero es tiempo, para que te pares, como los hombres, es tiempo, que le de la espalda, al diablo, es tiempo, que le de la espalda, al mundo, es tiempo, para que, abraces a Cristo, es tiempo, para que te eches, mano, a la salvación, a la vida eterna, es tiempo, querido amigo, de arrepentimiento, lo que viene, a este mundo, los días, se están poniendo, más terribles, y el enemigo, sigue avanzando, pero también, el Dios del cielo, manda a hombres, para que anuncie, esta palabra, el Dios del cielo, sus brazos, no se han agotado, el Dios del cielo, tiene hombres, todavía, que predican, su palabra, tienen hombres, todavía, para anunciarles, que Cristo, es el camino, que Cristo, es la verdad, que sin Cristo, el hombre, está perdido, que sin Cristo, el hombre, va camino, a la perdición, al lago de fuego, a la condenación, pero yo conozco, Cristo, yo conozco, un Cristo, que está vivo, Él está a la diestra, del Padre, intercediendo, en sus brazos, no se han acortado, sus brazos, no se han caído, el brazo de Jehová, todavía sigue extendiendo, su misericordia, su gran amor, su bondad, el Dios del cielo, no descansa, el cual quiere, que todos los hombres, corran al arrepentimiento, el cual quiere, que todos los hombres, camine, en el camino, verdadero, que es Cristo, el cual quiere, que todos los hombres, vengan, al conocimiento, de la verdad, hay una verdad, y la verdad, es Cristo, alabado sea Cristo Jesús, querido amigo, Jesucristo, habló de una venida, Él viene, Cristo viene, Cristo viene, dice que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, mira que bendición, el mismo Dios del cielo, vendrá otra vez, a levantar a su pueblo, a levantar a su iglesia, a levantar a sus hijos, el Dios del cielo, viene pronto, el Dios del cielo, ha establecido un día, en el cual, Él vendrá, Él ha establecido un día, en el cual, vendrá, a este mundo, Él ha escogido un día, querido amigo, porque viene, Cristo viene, a recoger a su pueblo, Él dijo, Él dijo que con voz de mando, oh, que vendría otra vez, y los tomaré, a mí mismo, y los tomaré, conmigo, y los llevaré, dice, a la patria celestial, allá por siete años, estaremos, juntamente con Dios, en el cielo, después vendrá, una gran tribulación, después vendrá, una gran tribulación, a este mundo, ahí es donde el hombre, va a desear, no haber nacido, ahí es donde el hombre, se va a acordar, se va a acordar, de esta palabra, se va a acordar, de aquellos hombres, que predicaban la palabra, oh, querido amigo, yo no te aconsejo, que te quedes, en este mundo, con el anticristo, oh, querido amigo, prepárate, porque Cristo viene, prepárate, porque Cristo viene, oh, querido amigo, es que Cristo lo dijo, el Dios del cielo, él lo dijo, con sus propias palabras, él dijo, que estarían dos en el campo, uno será tomado, y el otro será dejado, oh, qué triste, oh, querido amigo, cuando veas, a alguien levantarse, irse para el cielo, qué triste, va a ser ese día, para aquel, que se quede, en este mundo, para aquel, habiendo escuchado, la bendita palabra de Dios, se quede, en esta tierra, oh, querido amigo, hoy puedes echar, mano, Jesucristo dijo, que él vendría, y dice la palabra de Dios, querido amigo, que va a ser un día terrible, Jesucristo viene, dice la palabra de Dios, que va a ser, oh, querido amigo, como un abrir, y cerrar de ojo, en un parpadeo, oh, querido amigo, son milésimas de segundo, para que un ojo parpade, querido amigo, va a ser, en un abrir, y cerrar de ojo, la venida de Cristo, y que triste, que doloroso, oh, querido amigo, habiendo escuchado, esta palabra, pero Dios, no quiere la perdición, Dios, no quiere que nadie perezca, Dios, no quiere que nadie se pierda, el Dios del cielo, Jesucristo dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, yo he venido a dar vida, me vino a perdonar, oh, dice el espíritu de Jehová, está sobre mí, dice la palabra, oh, y dice la palabra de Dios, que él vino a libertar, él vino a romper las cadenas, él vino a sanar los corazones, oh, querido amigo, el único que sana es Cristo, el único que revienta las cadenas, es Cristo, el único que rompe las cadenas, es Cristo, Rey de reyes, y Señor de señores, creador de los cielos, y de la tierra, bendito sea su nombre, el hombre pone su confianza, en otras cosas vanas, el hombre pone su confianza, en las cosas vanas de este mundo, pero dice que el sabio, el entendido, mira hacia arriba, querido amigo, el hombre pone su confianza, en el brujo, el hombre pone su confianza, en el aroguero, el hombre pone su confianza, en el hombre, pero los que ponen, la mirada en Cristo, los que ponen su confianza, en Jehová, dice que serán, como el monte de Sion, que no se mueve, sino dice la palabra de Dios, que estarán firmes, y preparados, como un buen soldado, esperando, la venida gloriosa, la venida gloriosa, de Cristo, Jesús Señor nuestro, bendito sea su nombre, cuando aparezca, el alfa y el omega, cuando aparezca, dice la palabra de Dios, que monta, un caballo blanco, y en su muslo, dice, Rey de reyes, y Señor de señores, bendito sea, el nombre, de Cristo Jesús, alabado sea su nombre, dice la palabra, que vendrá, a traer a sus hijos, vendrá, a traer a su iglesia, vendrá, a traer, aquellos que le recibe, bendito, sea el nombre, de Cristo Jesús, Señor nuestro, querido amigo, la palabra de Dios, que el que no se halló, inscrito en el libro, de la vida, fue lanzado, al lago de fuego, había una ciudad, llamada Sodoma, y Gomorra, la inmoralidad, había llegado, a tal extremo, que dice la palabra, de Dios, que un día, apareció Jehová, aquellos tres varones, se le aparecieron allá, al gran hombre de la fe, al padre Abraham, y se le aparecieron, esos tres hombres, y dice que, el ángel de Jehová, le dijo, le negaré yo a Abraham, lo que voy a hacer, con Sodoma y Gomorra, porque el pecado, ha llegado delante de mí, dice, y raeré, esa gran nación, a Sodoma, y Gomorra, ahí, el homosexualismo, estaba llegando, a unas esferas, querido amigo, tremendas, el homosexualismo, el lesbianismo, la inmoralidad, de aquella ciudad, de Sodoma y Gomorra, dice que llegaron, aquellos ángeles, a sacar a Lot, y a sus hijos, pero dice, que aquellos hombres, de aquella ciudad, aquellos hombres, de aquella ciudad, de Sodoma, querían violar, aquellos ángeles, querido amigo, mira lo que hizo Lot, Lot, les dijo, que no tocaran, esos varones, que él estaba dispuesto, a darle a sus hijas, a darle a sus hijas, para que hicieran con sus hijas, lo que ellos quisieran, que padre, puede dar a una hija, para que alguien, se la viole, y dice Lot, que le daba a sus hijas, aquellos hombres, pero aquellos hombres, no buscaban mujer, aquellos hombres, buscaban otro hombre, querido amigo, querido amigo, aquella ciudad, se había corrompido, hombres con hombres, mujeres con mujeres, que es lo que estamos viendo, hoy en día, poniendo leyes, oh querido amigo, Dios hizo al hombre, y hizo a la mujer, Dios no hizo, a Pedro, y a Juancito, no, Dios hizo a Carmen, y a Pedro, oh querido amigo, el Dios del cielo, oh querido amigo, nos mandó, para que se acostara, mujer con mujer, y dice la palabra de Dios, en primera de Corintios, dice la palabra de Dios, querido amigo, que los borrachos, los afeminados, los injustos, los que se echan con varones, no heredarán, el reino de los cielos, tanto como el borracho, tanto como el homosexual, tienen el mismo pecado, querido amigo, y no podrán, entrar al reino de los cielos, pero, querido amigo, el homosexualismo, el lesbianismo, es abominación, para Dios, y dice la palabra, querido amigo, que aquellos hombres, querían violar a aquellos ángeles, y luego, dice la palabra de Dios, que aquellos hombres, uno de los ángeles, sacó su mano, querido amigo, y volvió ciegos, aquellos hombres, y aquellos hombres, con el poder de aquellos ángeles, aquellos ángeles, le cerraron los ojos, aquellos hombres, pero dice que en medio de la oscuridad, aquellos hombres, no se detenían, es que querido amigo, la inmoralidad, había llegado a tal extremo, oh, como hoy en día, oh, querido amigo, se ha levantado, oh, querido amigo, oh, querido amigo, lo vemos, en la noticia, lo vemos, en esta ciudad, lo miramos, por todos lados, oh, querido amigo, esa es una pandemia, lo que está llegando, oh, querido amigo, por eso, los juicios de Dios, por eso, los juicios del Dios del cielo, están por venir, a este mundo, él dijo, querido amigo, que vendría, cuando, lo menos esperaba, como en los días de Noé, que en lo que había en los días de Noé, había perdición, y quizás pienso yo, que había, era más terrible en esta época, que en la época de Noé, y dice la palabra de Dios, que el Dios del cielo, mandó fuego, para aquella ciudad, y desapareció aquella ciudad, de Sodoma y Gomorra, oh, querido amigo, pero el Dios del cielo, cualquiera, no importa, el pecado que hayas cometido, para el Dios del cielo, no hay nada imposible, el de un homosexual, puede hacer un varón completo, el de una, del Dios del cielo, cuando un hombre, se arrepiente, de su pecado, oh, él puede transformarlo, él puede cambiarlo, oh, querido amigo, de un homosexual, el Dios del cielo, puede hacer un hombre, un hombre completo, un caballero, oh, querido amigo, también, una mujer, cualquier lesbiana, que se arrepienta, el Dios del cielo, puede cambiar, es que para el Dios del cielo, no hay nada imposible, oh, querido amigo, para el Dios del cielo, no hay nada imposible, bendito sea su nombre. hay esperanza en Cristo Jesús, hay esperanza en Cristo Jesús, aquella persona que está en pecado, querido amigo, no hay paz, pero el Dios del cielo, hoy puede llenar tu corazón, el Dios del cielo, puede llenar ese vacío, el Dios del cielo, puede cambiar tu vida, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, si no es por mí, querido amigo, el Dios del cielo, puede cambiar tu vida, el puede transformar tu corazón, y el tiene un cielo eterno, el no quiere que nadie se vaya a la condenación, y a la perdición, y hoy el Dios del cielo, quiere transformarte, el quiere darte vida, el quiere cambiarte, si hay alguien en este lugar, que por la misericordia de Dios, le quiere dar la espalda al mundo, ya no soporta, porque no hay paz para el impío, dice la palabra de Dios, y hoy deseas arrepentirte, hoy deseas darle la espalda al mundo, darle la espalda al diablo, hoy es el día, para que puedas cambiar tu vida, hoy es el día para que puedas, echar mano a la salvación, y a la vida eterna, Jesucristo dijo, que el vendría a recoger a sus hijos, dice, la palabra de Dios, que estarían dos en un molino, y dice que uno será tomado, y el otro será dejado, mira que terrible va a ser, cuando, cuando con tus propios ojos, cuando de repente, ya no está tu vecino, aquel que era aleluya, aquel que era, era cristiano, aquel que te predicaba la palabra, aquel que te decía, que Cristo viene, que terrible será para ti, de aquel que predicaba en el trabajo, y después ya no lo vuelvo a saber, de repente, va a ser terrible, habiendo escuchado esta palabra, porque dice la palabra de Dios, que será como un abrir y cerrar de ojos, querido amigo, ya no andes en este, en este mundo sin vida, y sin esperanza, ya no camines, sin brújula, querido amigo, hay uno, hay uno que quiere llenar tu vida de paz, hay uno que quiere, llenar ese vacío, ese es Jesús, el ve tu sufrimiento, Él ve el llanto, Él ve, la tristeza de tu alma, Él lo ve, Él ve cuando lloras a solas, el Dios del cielo, todo lo ve, y mira tu sufrimiento, pero Él te ha dado libre albedrío, querido amigo, entre mejor le sirvas al diablo, mal te paga, el hombre cuando está triste, el ser humano quiere salir rápido, de la tristeza, del llanto, del dolor, y busca al brujo, busca al psicólogo, busca al amigo, y pone la confianza, en lo que no sirve, pero hay un Dios del cielo, que mira tu sufrimiento, Él mira tu llanto, a solas, en tu carro, a solas, en tu cuarto, Él mira tus lágrimas, como ruedan, por tu mejilla, pero querido amigo, tan cerca tienes, al Dios del cielo, que distancia hay de tu boca, tu corazón, pero ni un palmo de una mano, dice que si confesar es con tu boca, porque con la boca, se confiesa para salvación, querido amigo, hay una pequeña distancia, de tu boca, a tu corazón, y el Dios del cielo, hoy quiere bendecir tu vida, el Dios del cielo, quiere que corras a su regazo, a sus brazos, para consolarte, para devolverte la paz, y el gozo de tu alma, y hoy Él está con los brazos abiertos, así como el hijo pródigo, que dijo me levantaré, dice, iré a mi casa de mi padre, y correré, dice, y le pediré perdón, padre, el pecado delante de ti, y hoy me arrepiento, así como el hijo pródigo, se arrepintió, se levantó, agarró valor, el hombre tiene valor, para hacerlo malo, el hombre tiene valor, para planear la maldad, pero valiente es aquel, que reconoce su estado, valiente es aquel, que reconoce, valiente es aquel, que corre, a los brazos de Cristo, y hoy es el día, si hay alguien en este lugar, que por la misericordia de Dios, desea, hecha armado a la salvación, que bendición, Delvis, Villafranca, y Wilmer, Jorge y Diana, hoy quieren, recibir a Cristo, Delvis, Villafranca, Wilmer, Jorge, Diana, Dios te bendiga, repite conmigo, allí donde estás, el Dios del cielo, todo lo ve, todo lo escucha, y para él no hay nada imposible, repite conmigo, estas palabras, y dile, allí donde estás, Señor Jesús, reconozco que yo he pecado, reconozco que yo he fallado, reconozco, que tú moriste por mí, en aquella cruz del Calvario, reconozco que tú, pagaste por mi pecado, y hoy vengo, y me arrepiento, delante de ti, y te pido perdón, y te pido que apunte en mi nombre, en el libro de la vida, si has repetido conmigo, esta oración, ahorita mismo, en este mismo instante, si lo has hecho, con todo tu corazón, querido amigo, hay ángeles, escribiendo tu nombre, en el libro de la vida, bendito, sea, el nombre, de Cristo, Jesús, Señor nuestro, ahora, vamos a orar por ti, hermanos, vengan oremos, para que también oremos, por los que recibieron a Cristo, Dios bendiga a cada hermano, no te vayas, vamos a orar por ti, para todos aquellos, que recibieron a Cristo, ocho almas, para Cristo, una gran bendición, oremos hermano, hermano Roberto, venga a orar, unámonos en oración hermano, y oremos por estas almas, que recibieron a Cristo, el día de hoy, y que Dios bendiga a cada predicador, Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Padre eterno, te damos gracias, por todo lo que tú has hecho, en este lugar, oh Dios todopoderoso, te pedimos, Padre, por cada hermano, por cada hermana, Dios del cielo, que hoy se esforzó, para venir, te damos gracias, por todos ellos, por todos aquellos, que recibieron, tu palabra, para aquellos, que aceptaron, esa salvación, bendícelos, Padre, dale fuerza, Dios del cielo, y aquellos, Padre también, oh Dios del cielo, que el día de hoy, reconciliaron, oh Padre amado, bendícelos, oh Padre amado, cúbrelos, con tu preciosa sangre, que sea usted, Padre, obrando, Dios del cielo, en la vida, de aquellos, Padre, que recibieron, ese tratado, oh Dios del cielo, bendícelos, cúbrelos, con tu preciosa sangre, Padre, dale fuerza, para que puedas, seguir adelante, gracias, por permitirnos, gracias, Dios del cielo, por darnos, el privilegio, de venir, a pregonar, tu palabra, gracias, Dios del cielo, oh Padre amado, por la vida, de cada uno, de mis hermanos, bendícelos, tu pueblo, y el pueblo de Dios dice, amén, llévanos con bien, Dios del cielo, a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén, y amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.